No te pido que te cuides de esa delgadez extrema, solo pido que me mires con esa mirada buena. Tus ojos no son luceros, que alumbran la madrugada, pero si me miran siento, que me togas con tus manos. Tus manos no son hermosas, no veo estilo en tus dedos. Pero que un malo reposa, si se enroscan en tu pelo. Tu pelo es así color, sin ese brillo supremo. Cuida y resguarda con celo, lo que cubre con amor. Tu cerebro, ¿por qué piensas? Porque es tu grave y motor. Va generando la fuerza, que me hace humano y mejor. Tu cuerpo, manos, ojos, peros, carne y hueso inanimados, que cobran vida. Por eso, quiero vivir a tu lado.